Tienes los ojos indios Tienes los ojos indios Como me gusta a mi Hechiceros y chiquitos Brillante como el zafir Hechiceros y chiquitos Brillante como el zafir Pero hay si pudiera Arrancártelo de tu faz En un nicho lo tuviera Que me miren solo a mi Pero hay si pudiera Arrancártelo de tu faz En un nicho lo tuviera Que me miren solo a mi ¡Fuera! ¡Fuera! Arrancártelo de tu faz Tienes los ojos indios Come gusta a mi Tienes los ojos indios Come gusta a mi Elegantes y chiquitos Tú te es como una flor Elegantes y chiquitos Tú te es como una flor Pero ay si pudiera Arrancártelo de tu paz En un nicho lo tuviera Que me miren solo a mí Pero ay si pudiera Arrancártelo de tu paz A mi lado no tuviera Que me miren solo a mí ¡Ea! ¡Lo quieran!